Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo de Hablemos Este es el suso dicho vídeo que llevo intentando grabar muchas semanas y muchos intentos llevo ya, no sé si es como la cuarta o la quinta vez que intento grabar este vídeo pero bueno, ahora acabo de terminar de grabar el vídeo de favoritos y estoy contenta porque pues me he enrollado y no sé, me lo he pasado bien grabando ese vídeo y en la reflexión estaba pensando sobre este vídeo y digo ¿Por qué no? Vamos a intentar grabarlo otra vez Estoy aquí con una super taza calentita de café con mi querido amigo Thor Me he espachurrado, me he puesto cómoda aquí en el sillón y voy a hablaros un poco de qué me ha estado pasando últimamente porque ahora estoy ya como en un momento en el que puedo hablar tranquilamente del tema entonces voy a explicaros eso porque he estado tan mal últimamente y tal y también porque no quiero hacer que este vídeo sea en plan estoy mal, estoy mal quiero hacer un poco de reflexión, por eso quería hacer un capítulo de Hablemos sobre el permitirnos estar mal cuando estamos mal porque está como muy mal visto el estar en plan el no encontrarte bien siempre se espera de ti y las expectativas estas de que tienes que estar siempre a tope, arriba tienes que estar bien y no, y no, hay veces que estás mal y estás mal yo sé que soy una de estas personas que se machaca un montón cuando estoy mal porque soy muy autoexigente conmigo misma y sabéis que me gusta hacer un montón de cosas soy muy hiperactiva, soy tan nunca paro y cuando tengo días de bajón, días de estos que pues es que no me funciona el cerebro soy incapaz de escribir, soy incapaz de trabajar, que nada de lo que hago en plan mi creatividad se esfuma, no sé dónde se va, pero se va y que cualquier cosa que intento hacer me sale mal días de estos, en plan que entras en ese bucle de oh estoy fatal, todo es una mierda bueno, pues de estos días que estamos mal pues yo soy una persona que cuando tengo estos días lo que hago es, en vez de aceptarlo es decir vale, pues hoy estás mal, bueno pues vamos a hacer cosas que no requieran tanto cerebro o tanta inspiración o tanta creatividad en plan cosas más prácticas, yo que sé, sabes, pues adelanta otras cosas limpia, ordena papeles, organiza, yo que sé, sabes, cosas que no tengas que pensar tanto y no tenga automachaque, sabes, no digas en plan es que no sirvo para nada es que no puedo hacer las cosas, es que porque estoy mal y me está costando mucho darme cuenta de cuando hago esto y de reflexionar pero poco a poco estoy aprendiendo poco a poco voy ahí aprendiendo a ser más mi mejor amiga que no mi jefa cabrona, como dice mi psicólogo que ahora también os hablaré de esto me estoy sorprendiendo mucho a mí misma porque estoy como muy happy hoy bueno, supongo que también son las tres tazas de café que llevo ya y el hecho de que he grabado el vídeo este y nada hoy la verdad es que me he levantado y estaba un poco no de mal humor, pero de bajona, sabes, en plan así en plan un poco chafada, un poco depre y he dicho, va, voy a grabar porque siempre que grabo y que charlo con vosotros me animo un montón, sabes porque no porque tenga que hacer este papel delante de la cámara sino porque el hecho de sentarme a grabar y hablar de mis cosas enseñaros mis libros, mis cosas, me hace feliz entonces es como que me pone contenta y ahora ya me he quedado happy es que además he pensado, va, voy a grabar a primera hora así me alegro el día y luego ya pues estoy más animada el resto del día y es lo que ha pasado y la verdad es que me alegra un montón porque no quería para nada hacer un vídeo deprimente como los otros intentos de este vídeo porque la primera vez que intenté grabar este vídeo a los dos minutos de hablar estaba llorando como una madalena y dije, no, no quiero hacer un vídeo así, sabes en plan, por muy real que sea tampoco quiero hacer un vídeo en plan súper deprimente quiero que saquemos algo de provecho de este momento en el que yo estoy mal y quiero compartirlo con vosotros pues rollo que saquemos un poco en plan conclusiones o algo que sea positivo de aquí a que me haya decidido hacer este vídeo de Hablemos bueno, después de esta súper intro voy a empezar explicándoos qué es lo que ha pasado una de las dos cosas que me ha supuesto este momento de bajón, de estar mal, de crisis seguro que muchos os lo imagináis porque creo que es bastante obvio es que, bueno, que lo hemos dejado con Enric y hace ahora un mes y la verdad es que aún estoy mal estoy muy mal y voy a intentar no llorar voy a intentar no llorar puede que a mucha gente esto no le parezca en plan un súper drama pero para mí sí que lo es porque yo he pasado de tener una persona a mi lado estos últimos cuatro años de compartirlo absolutamente todo con él a volver a quedarme sola y ha sido un cambio muy heavy entonces, pues bueno simplemente son cosas que pasan ya llevamos algún tiempo mal no de discutir y tal sino de que nos estábamos dando cuenta de que estábamos en etapas muy diferentes de nuestra vida de que yo ya estaba con unos planes de futuro que él no compartía entonces, bueno no hemos terminado mal en el sentido de que no ha habido ningún drama ni en plan ni cuernos ni cosas raras no ha pasado nada de eso simplemente ha sido un momento de que la relación pues ya pues no, no, no sé se acabó no sé, es que no sé cómo decirlo ha sido una de las decisiones que más me ha costado tomar en toda mi vida porque para mí Enric es una persona súper, hiper, mega importante y espero que a la larga pues no perderlo pues ya sea como amigo no lo sé, no lo sé el tiempo ya dirá pero es lo que os digo he pasado de estar cuatro años con una persona de tener esa seguridad ese confort de que no estás solo de que eres un equipo de que tienes una persona a la quien cortarle todo con quien compartir tus ilusiones con compartir tus penas o sea, compartirlo todo y una de las cosas que más me ha me ha roto ha sido el volver a sentirme tan sola pero bueno estoy intentando no verlo por este lado sino en el de esto de intentar pues esto volver a reconectar conmigo misma volver a recuperar mi independencia porque yo siempre he sido una persona que he ido muy a mi bola muy independiente yo me gestiono y me hago mis cosas y demás entonces al tener pareja es una cosa pues que pierdes porque obviamente vas a una con la otra persona pero ahora estoy intentando pues esto, ¿no? reconectar con esta parte más independiente y autosuficiente de mí misma y bueno me está costando me está costando pero bueno ya es mucho que no esté llorando en este momento pero bueno pero sí este ha sido el bajón el bajón heavy porque fue a finales de septiembre y bueno mi vida ha cambiado muchísimo en este último mes o sea un montón o sea no solo lo he perdido a él he perdido a todo lo que sea su familia que me habían acogido como una más he perdido amigos o sea quieras o no cuando las cosas se rompen y se separa todo es es como un poco trauma o sea es algo que tienes que aceptar y superar por suerte tengo un montón de gente que me está apoyando muchísimo tanto mi familia como mis amigos ya vamos ay no en serio que es que no os podéis ni imaginar lo 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 acogida y lo cuidada que me siento con todo el mundo tanto pues como mis amigas en plan Berta, Nina, Patry, Noe Raquel, Carlota están ahí 100% todos Cris también Ariel Alfie muy a mi pesar de lo sola que me siento en plan más aquí en casa el hecho de esto de no compartir el día a día con otra persona o sea por contra estoy super hiper mega bien acompañada y cuidada por todos mis amigos por toda mi familia en serio gracias a todos es que os quiero un montón porque es que me salvan me salvan la vida y es es no sé yo soy una persona que cuando estoy en una relación soy en plan todo por el todo soy una una la paz soy muy en plan me gusta estar muy ahí muy metida en las relaciones entonces cuando pierdo esa parte pues me duele y estoy pues pues estoy mal por eso y a pesar de no estar todos los días en plan super drama super tal hay momentos en los que hay cosas que me recuerdan y tal y entonces cuando me entra me entra al bajón pero bueno ahora o sea yo sé que poco a poco pues iré mejorando obviamente ya os digo que todas mis amigas están siempre ahí y están Cris que tal vamos a dar una vuelta vamos a no sé qué me sacan a pasear como digo yo porque esa es una de las cosas que tiendo a hacer mucho cuando estoy en plan así más sola que mi casa es mi refugio y soy bastante ermitaña y todas me machacan en plan tienes que salir más tienes que relacionarte con gente no te puedes encerrar en casa que te va a entrar la depresión pues me sacan a merendar voy a comer churros nos vamos de cena nos vamos de copas no sé que que en ese sentido estoy súper agradecida a todos en serio y que todos se preocupan por mí y nada que os quiero un montón a todos todos así que tengo a Nina Carlota Raquel Berta Alfie Patry Noe Cris están todos ahí en plan Ariel todos todos en serio gracias chicos os quiero un montón son como bueno esto que decimos que los amigos son la familia que se escoge y yo estoy súper hiper mega feliz de todos mis amigos en serio porque porque son los mejores y mi familia también desde que ha pasado esto pues obviamente estoy mucho más con mis padres con la María 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 es que me hace cuando tengo mal día y la voy a ver o sea es que me arregla la vida o sea me hace tan feliz estar con ella en serio es mi sobrina y estoy obsesionada o sea me lo paso súper bien con ella y no sé simplemente estar con ella es que me hace me hace súper feliz entonces pues pues nada eso estar con mi hermano con mi cuñada con todos y mi abuela y nada pasar tiempo con la familia también es una cosa que que quizás había dejado de hacer un poco y ahora es como bueno pues pues si tengo un rato oye ma pues me vengo a cenar oye hacemos panayets oye no sé qué pues tal y tal y es como bueno eso que os digo reconectar conmigo mismo reconectar con la familia con los amigos intentar pues salir poco a poco del hoyo bueno bien que les hemos aguantado lo hemos llorado mucho ay de verdad de verdad que que es eso eh que a pesar de estar mal estoy intentando aceptarlo estoy intentando pues procesarlo poco a poco y es lo que os digo que a pesar de tener días muy muy malos y tal intento pues aceptarlo intento aceptar de que es un momento de cambio de que no voy a superar una ruptura en una relación de cuatro años en un mes de que esto va a ser un proceso largo pero que no me lo quiero tomar como algo malo sino algo esto sabes positivo de bueno de tomarme tiempo para mí misma de reconectar de leer de volver a inspirarme de volver a arrancar de volver a sentirme yo misma y y nada para para todo esto también quiero deciros que creo que ya os lo comenté en un blog he pedido ayuda o sea he ido a mi psicóloga yo voy a la psicóloga desde hace 300.000 años no sé empecé a los 20 o una cosa así a ir y bueno para mí ya es como si fuera mi tía o algo así o sea es una Marse que es mi psicóloga es como si fuera una amiga ya y ahora hacía desde mayo que no iba a verla y y fue como vale necesito necesito ir a hablar y bueno y me desahogué me sirvió un montón o sea me quité un peso de encima muy heavy y estuvimos trabajando en plan cómo afrontar estos días que hicimos la reflexión esta ¿no? de que soy una persona de que me me autosaboteo un montón en plan de que cuando estoy mal estoy mal y encima me me castigo por ello en plan es que cómo puedes estar tan mal es que no sirves para nada es que no puedes hacer nada y es como un bucle negativo enorme en el que entro que luego me es casi imposible salir entonces lo que tengo que hacer es coger perspectiva y afrontar todo este momento y decir vale si estás mal pues acéptalo más vale que estés un rato mal que pares un rato descanses y luego pues intentes volverte a poner con lo que sea que estés haciendo que no estar en plan estoy mal estoy mal esto es mal entonces el ir a ver al psicólogo me ayudó mucho porque me hizo ver esto ¿sabes? me hizo ver que que si ya o sea ya bastante malo es lo mal que me siento ahora como para que encima yo me eche más más mierda encima ¿sabes? entonces me dijo que eso que tengo que dejar de ser mi jefa cabrona y tengo que ser mi mejor amiga que me dice ¿qué le dirías tú a una persona que estuviera pasando por esta misma situación? ¿verdad que le dirías tranquila tómatelo con calma no sé qué? me dice tienes que aplicarte eso a ti misma entonces estoy intentando mantener esta actitud de decir vale aceptemos los malos momentos y intento siempre tener la perspectiva esta de decir vale estar mal es lo que luego te permite apreciar cuando estás bien por ejemplo el otro día esto me pasó y me sorprendió mucho que me puse a plan a mirar mis fotos de Instagram del año pasado del Christmas hack y todo esto y y es que las navidades para mí son una época que me encantan porque es pasar tiempo con la familia las fiestas el frío las pelis los polvoros todo me hace feliz en la época de navidad ¿vale? y entonces estuve mirando y dije jolín es que mira que bien estaba el año pasado ¿sabes? en el sentido de que feliz me hace todo el Christmas hack y tal entonces mi psicóloga también me dijo que cuando esté muy mal y tal pues piense en momentos así que cosas que me hagan ilusión que piense en la María que piense en nuevos vídeos que piense en nuevos proyectos en lo que me viene ahora que es el Christmas hack en trabajar en la novela ¿no? intentar mantener ese positivismo pues por ejemplo esto los días que estés mal y veas que no te puedes concentrar con la ONI con el trabajo pues haz algo para romper esa mala racha algo que te guste en plan o lees un rato o te pones a grabar que es algo que también me hace feliz y tal y tal y entonces pues luego intentar reactivar un poco pues tu buena energía ¿no? no sé estoy metiendo un rollo así súper random pero bueno bueno esto es el primer punto y sinceramente el peor y el más gordo porque ya os digo yo como soy pues para mí esto ha sido y está siendo un bache muy grande muy grande porque o sea he perdido a mi persona entonces es pues triste duele y eso que me siento sola y tal pero bueno me tengo que centrar en lo positivo el otro tema que también me ha estado preocupando mucho es que me ha entrado la típica crisis de identidad que le entra a todo el mundo cuando llega al final de su carrera en plan ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hago? porque bueno o sea hablando con mis amigas con todo el mundo en plan todo el mundo ha pasado por este momento seguro que muchos de vosotros también en el sentido de que de que acabas la carrera es un objetivo muy a largo plazo empecé en la UOC creo que en 2014 o sea que acabo ahora voy a acabar diseño ya ahora en junio y la verdad es que me apetece terminar me apetece tomar un descanso de la UOC seguramente a la larga estudiaré en plan haré algún máster o tal pero en plan de estudios tengo muchos planes hay muchas cosas que quiero aprender muchos cursos que quiero hacer el año que viene quiero hacer mucha música quiero volver a estudiar en serio piano teoría musical etcétera canto hay varias cosas que quiero hacer de algunos proyectos que no os puedo contar pero mi mayor inseguridad es en cuanto al trabajo porque realmente yo para todos los que me preguntan es que en qué trabajo yo hago muchas cosas o sea soy autónoma entonces pues hago muchas cosas diferentes vale entre las grabaciones producciones audiovisuales hago cosas de diseño escribo hago voy picoteando por aquí y por allí también estoy ayudando en la empresa familiar que digamos que es un poco el trabajo más central en plan son temas administrativos y papeles claro es en plan plantearme mi objetivo real es que yo quiero montarme algo mío tengo muchas ideas tengo muchos proyectos pero o sea no es que no sepa qué hacer porque tengo una visión muy clara tengo como un sueño un objetivo que quiero que se cumpla lo que me pasa es que no sé cómo llegar a él y eso es lo que últimamente me está me está agobiando mucho pero bueno ha sido el momento este de decir vale y ahora qué cómo lo hacemos pero he decidido tomármelo con calma porque tengo que ver la parte positiva en plan que sé lo que quiero hacer pero bueno es lo que os digo que esta sensación de limbo de inseguridad eso también me genera mucha ansiedad en el sentido de por mucho que sepa lo que quiero hacer como no sé cómo hacerlo como no veo cómo puedo realizarlo me agobia mucho entonces bueno primero voy a centrarme en terminar la carrera porque primero tengo que terminar y hacer el trabajo final de grado etcétera y luego tengo algunos proyectos que pueden ser muy interesantes obviamente quiero seguir con la novela quiero conseguir publicarla y luego también pues quiero seguir con el canal porque no sabéis que no me tomo este canal como si fuera trabajo simplemente es como mi ventanita al mundo y me encanta compartir cosas por aquí y gracias a este canal he tenido oportunidades estupendas como lo del diario Bullet o sea que quiero seguir aquí y a la larga pues esto a un año dos años vista me gustaría pues poder vivir de mi propia empresa montarme yo una marca o lo que sea con mis diferentes proyectos no me imagino solo haciendo una cosa que este es otro de mis problemas que si solo hiciera una cosa me aburriría muy rápido entonces yo soy de tic 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 como ahora sabes pues ahora hago un proyecto audiovisual por aquí pues ahora hago un editorial por allá ahora no sé qué por aquí ahora no sé qué por allá o sea es un poco que necesito esa irregularidad esa variabilidad en todo porque es que si no es como que me frustro y me canso muy rápido con las cosas entonces bueno ahí no sé si este vídeo está yendo por donde yo quería pero bueno estas dos son las cosas que han estado pues hundiéndome esta última temporada que os he dicho que he estado mal y tal obviamente todo el tema de Enric ha sido y es y va a seguir siendo durante algún tiempo lo que más lo que más me ha afectado y y lo que más me duele porque quieras o no lo de que hacer el año que viene aún es como que lo tengo bastante lejos y tengo una vaga idea de lo que quiero hacer pero todo el tema de Enric pues me va me va a costar me va a costar procesarlo pero bueno yo lo que quería sacar de este vídeo en plan la moraleja vamos a llamarlo así es que en estos momentos en los que la vida pues te da limones tienes que hacer limonada ¿no? en plan de que por muy mal que estemos pues hay que aceptar que tenemos que estar mal para saber luego lo que es estar bien que nos tenemos que permitir estar mal que no pasa nada por estar deprimidos por llorar que si quieres tirarte un día en la cama leyendo pues si puedes chapó hazlo ¿sabes? en plan acepta que estás pasando un momento malo y que luego pues vendrá mejores momentos es un momento de que tienes que ser un poco egoísta mirar por ti mirar de estar bien contigo mismo de cuidarte de hacer cosas que realmente pues te llenen te hagan feliz a ti que si eso es tirarte un sábado viendo tres pelis hasta las cuatro de la mañana con una pizza y los perros en la cama como mi caso pues hazlo y sin ningún tipo de remontimiento o sea acepta que este momento lo tienes que pasar y luego vendrán mejores momentos eso es lo que yo os quería decir que si estáis mal que no os fustiguéis por estar mal que a veces es necesario estar mal para luego poder estar bien ¿no? lo de mi famosa frase que tengo aquí de 30 seconds to Mars que es me caí pero me volví a levantar en plan la vida es así la vida son ciclos y tal y que muy a nuestro pesar de que obviamente nos gustaría estar siempre aquí y nos gustaría estar bien siempre pues a veces nos toca estar mal y nada que quiero daros las gracias a todos los que me habéis inscrito tanto por Instagram como por aquí de que me decís en los vídeos que muchos ánimos que no importa lo que pase que no me preocupe por vosotros que que me centren en estar bien conmigo misma y tal gracias en serio o sea lo aprecio un montón o sea el cariño y el apoyo que me dais en serio que significa muchísimo para mí es como que tengo ahí mi cookie familia al otro lado de la pantalla y contar con vosotros también también significa un apoyo tremendo y me encanta poder decir que tengo un montón de amigos ahí esparcidos por el mundo y nada espero que este vídeo no os haya resultado muy tostón muy dramas muy random que no os preocupéis que a la larga sé que estaré bien ahora empiezo otra vez a estar un poco bueno voy un poco así hay días que estoy bien días que estoy mal pero pero bueno que eso que también deciros que si necesitáis ayuda pues pedidla tanto a familiares amigos como a profesionales que ir al psicólogo no es nada malo que si estás mal y necesitas hablar con una persona y necesitas que te ayuden pues lo natural es pedir ayuda que es que no no es este tabú que hay de uy vas al psicólogo uy estás loco no eso es una tontería como una casa o sea id al psicólogo si lo necesitáis o buscaros cualquier tipo de terapia o lo que sea que necesitéis porque realmente lo que tenéis que hacer es buscar y hacer lo que sea para estar bien vosotros o sea que y nada bueno que muchísimas gracias a todos por estar ahí por vuestra paciencia conmigo y mis altibajos y mis dramas y mis historias que os quiero muchísimo a todos que gracias 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 por todo el apoyo que me dais y por estar ahí en serio muchísimas gracias también a mis amigos y familia por cuidarme tanto en estos mierda momentos a mis chuchis que están aquí todo el día conmigo haciendo mi compañía y nada que ánimo a todos si estáis pasando por un mal momento que aceptéis para luego poder estar bien así que nada que espero que este vídeo os haya servido siento el drama etc pero bueno que gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau